Y por cierto señores, Logan Sargent nos ha confirmado que no va a contar con su chasis de Australia. Su chasis de Australia lo va a seguir teniendo Alexander Albon y Logan para este fin de semana para el de Japón va a contar con el chasis reparado. ¿El nuevo chasis? Pues probablemente para China tampoco vaya a estar señores, ya tenemos que apuntar hacia el gran premio de Miami. Pero vamos a escuchar la declaración de Logan explicándonos esto. Es el reparado, simplemente porque la carga de trabajo para volver a cambiar los coches sería demasiado para los mecánicos. Pero la reparación del chasis fue mejor de lo esperado, así que debería ser perfectamente normal por lo que yo sé. Esta sobre todo es la excusa que ha querido poner Logan Sargent a, pues eso, ¿no? ¿Por qué Williams no te ha vuelto a dar tu chasis, no? Y pues como muy bien vemos, como muy bien hemos escuchado, mejor dicho, la justificación de Williams, la justificación de Logan es que ya sería demasiada carga de trabajo para los mecánicos, ¿no? Si ya han estado muy, pero que muy involucrados en la reconstrucción, digamos, del chasis que jodió Alexander Albon durante los primeros libres durante el fin de semana anterior del Gran Premio de Australia, pues claro, ya sería muchísima más carga, ¿no? Que además de repararlo, venga, otra vez, saquemos las cosas del chasis de, digamos, Alexander Albon para volver a ponérselas a su chasis realmente, ¿no? Y que Logan Sargent cuente con su chasis que no ha sido el dañado, ¿no? Bueno, pues ya es muchísima carga de trabajo y eso nos lo ha querido realizar el equipo Williams. Debería de ser, como dice Logan Sargent, perfectamente lo mismo. He visto por ahí que a lo mejor se han añadido en torno a 100 gramos de peso, que son, nada, poquísimas, milésimas las que se gana por vuelta. Pero, bueno, según Logan, no deberíamos de ver mayores problemas. O mejor dicho, él no debería de notar nada muy, muy, muy distinto en comparación, pues eso, por ejemplo, hace dos fines de semana, cuando se disputó, bueno, cuando solamente le disputaron, le dejaron disputar los primeros y los segundos entrenamientos libres.